¿Qué pasa, Montanas? ¿Cómo estáis? Soy Uli Moreno Montana y me dedico a la producción audiovisual, abarcando las labores de diseño de ideas, guionización, producción, dirección, dirección de fotografía y postproducción, sonorización, montaje y etalonaje. Os doy la bienvenida a este curso de corrección de color en el que os enseño cuál es exactamente mi método de trabajo en todos y cada uno de mis proyectos audiovisuales, los cuales podéis ver a través de mi página web. Es un curso muy práctico en el que os explico el proceso que yo utilizo para conseguir un look realmente espectacular en cuanto a corrección de color se refiere. Veremos cuestiones teóricas, pero sobre todo, aplicaremos los recursos a la práctica. Tenéis material descargable que yo mismo utilizo en todos los proyectos y, como no, tenéis también disponible para descargar los planos en bruto de uno de mis proyectos para que podáis practicar conforme veis el curso y también después, con el fin de que podáis potenciar todo lo que vayáis aprendiendo.